Ni el mejor guionista de Hollywood hubiera sido capaz de escribir la historia que vivimos ese día. Te garantizo que el final no te lo hueles, ni de lejos, no te lo pierdas. No hay nada mejor que venir a un sitio solitario, mejor que venir solo, venir con alguien del gremio que sepa lo que estás haciendo. Vamos a hacer una guerra de drones y lo que vamos a hacer es cuatro pruebas, cuatro pruebas. Vamos a hacer dos pruebas en mi canal y dos pruebas en el canal de Félix. Os dejo por aquí arriba una tarjeta cuando esté listo para que no os perdáis su canal. Y después vamos a hacer una quinta adicional donde vamos a hacer un vuelo cinemático y veréis el resultado tanto en su canal como en el mío. Ahí vais a juzgar todos vosotros, estar preparados y poner por aquí debajo cómo va la cosa. Lo primero de todo vamos a hacer un par de vuelos, yo creo que con uno nos sobra, un vuelo con el Mavic 3 para enseñaros la zona donde vamos a volar y donde vamos a realizar todas estas pruebas que nos vamos a divertir. Nunca puedo traerme todos los drones que me gustaría, así que siempre le lío a Félix para que se traiga todo lo que pueda, viene cargado como una mula siempre, pero de esta manera consigo lo que quiero y estoy grabando ahora, estoy grabando ahora una filtración de la luz entre las nubes que no tiene desperdicio. Yo recomiendo que en planos como estos, donde la luz se filtra entre las nubes, siempre es lo mejor volar hacia él. Queda más espectacular hacia delante que si lo haces hacia atrás, para que veáis la diferencia. Si en este mismo vuelo lo hago hacia atrás, pues no es lo mismo, yo soy muy fan de volar hacia atrás porque siempre revelas la escena, muestras todo lo que haces, pero no es lo mismo. Pero en fin, volvamos al asunto de este vídeo que de eso es de lo que se trata. Una de las cosas más divertidas de ver es como los compañeros graban sus vídeos. Mirad a Félix aquí, no veáis la de intentos que lleva, eso pasa mucho, no creáis que te pones delante de la cámara y eso todo sale el tirón. Normalmente necesitas un par de vueltas, pero es que verlo de otro, mirad aquí, eso no tiene desperdicio. Bueno, veníamos al kit de la cuestión de este vídeo que es de lo mejor. La primera prueba va a consistir en una toma cinemática. De una toma tenemos que conseguir el resultado más cinemático posible. Entonces voy a usar el DJI FPV con la Action 2 y voy a poner un filtro ND8, a ver si ahí lo podéis ver bien, ND8 ISO 400. ¿Tú qué vas a hacer Félix? Pues yo me he copiado y vamos a usar el mismo equipo realmente, el drone FPV de DJI con la Action 2 y filtro ND8. La verdad es que está el cielo bonito, vamos a ver qué nos sale. Dejarnos un like ahora mismo, dale con todas tus ganas al like para que nos trate el algoritmo bien en este punto. Guerra de drones. Pequeño truco si tenéis que viajar con un montón de cosas. En esta caja que es donde llevo todas las cámaras de acción, los filtros siempre son un engorro. Entonces lo que os recomiendo es que uséis estos pequeños sobres y sencillamente aquí guardéis los filtros de esta manera y así no hay problema ninguno. Los filtros se van a mantener bien y os van a funcionar y aprovecho para recomendaros los de Freewell que siempre nos han ayudado mucho cuando empezamos. En mi vídeo cinemático tengo que conseguir captar bien estos colores, tengo que conseguir elegir bien los filtros. Creo que aquí me pueden servir bien los de 16, son las 11 y cuarto de la mañana y el día está medio cubierto. Esos filtros deberían funcionarme bien, pero ahí es donde me la voy a jugar. Otra de las cosas que tienes que hacer cuando vas a grabar un vídeo cinemático es buscar las líneas. Tienes que pensarlas antes, te puedes lanzar ahí fuera, sacar el drone y pretender captarlo todo de inmediato. Tienes que pensarlo, tienes que tenerlo en la cabeza, tienes que tener ya algo de resultado del vídeo en la cabeza. Y para eso estas líneas que un valle siempre te da son la clave. Y es fundamental que consigas el desenfoque de movimiento. Si no hay desenfoque de movimiento es muy difícil que consigas un buen vídeo cinemático. Esto va a ser un día de muchos riesgos, no sé cómo va a acabar este vídeo. No sé si voy a tener el drone entero, si me voy a llevar trozos. En el mejor de los casos si me voy a conseguir algo de calidad, pero en fin, vamos a probar. Llegado a este punto es cuando se oyó en el cielo ya la jodí. Y entonces es cuando este vídeo empezó a sorprendernos a cada minuto que pasaba. Voy a ayudar a Félix a buscar su drone. Él ha tenido un accidente. No hay nada que arruine un día de vuelo que algún compañero tenga un accidente y que destroce su equipo. Bueno, a ver qué pasa, ahora os cuento. Llevo un rato esperando a Félix que ha ido a buscar su drone y no lo encuentro. No quiero dejar todo el material que tenemos aquí expuesto. Así que lo que he hecho es, he cogido mi smartphone, he conectado a su Mavic 3 y todo funciona a la perfección. Así que voy a tratar de ir volando y encontrarle. A ver si sabemos cómo acaba esta historia. Pues haciendo el vuelo, al pasar por debajo del puente, me ha perdido imagen durante unos segundos. Y cuando me ha vuelto estaba con la copa de un pino, ya no me ha dado tiempo a reaccionar y se ha estampado. Llevo media hora buscándolo. Con la mala suerte de que lo he encontrado a la otra vía del río. Lo he visto. He tenido que cruzar el río y he perdido la cámara que llevaba encima. Entonces, informe de daños, veo que dos motores. Informe de daños, pues bastantes. El gimbal se había salido pero lo he vuelto a poner y parece que está bien. Básicamente yo creo que son los dos motores de la pata delantera y las hélices estas que siguen dobladas. Pero básicamente el resto parece que está bien. Y vamos a ver un vídeo de tu experiencia con el carry fresh del FPV. Félix estaba intentando rescatar su GoPro y mientras estaba cuidando todo el material he encontrado una opción en la aplicación para localizar tu GoPro si se ha perdido. Es algo así como localizar mi iPhone o mi drone incluso. Es una opción que tenéis en la aplicación de la cámara. Pero esto tiene que pasar por lo que he estado leyendo rápidamente en las primeras ocho horas. Si estás en el alcance Bluetooth de la cámara, básicamente tienes que darle a conectar como siempre y serías capaz de hacerla librar o algo. Mientras le he mandado este artículo a Félix que está abajo en una zona intentando localizarla, me ha respondido diciendo que la has oído pisar. Entonces quizás haya esperanzas y haya podido conseguir su cámara. Pero a ver cómo acaba esto. Félix está en un punto por ahí abajo buscando su cámara pero me confirma el peor escenario. Que se ha quedado sin batería en su GoPro y que es imposible localizarla con la app. Pero como es una persona testaruda estoy seguro que va a ser concienzudo en su búsqueda hasta dar con ella. ¿Vosotros qué creéis? Parad el vídeo y ponedme si la va a encontrar. ¿Qué creéis? Hacemos una apuesta. ¿La ha encontrado o no? A ver qué pasa. Veo que viene por ahí. Oh, viene por ahí. A ver qué ocurre. ¿La has encontrado? Ha encontrado los motores. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Nada más? No, tío. La he oído. Antes de que se acabara la batería, ha dado un pitido al apagarse. Y estaba justo por ahí. He estado peinando la zona y está lleno de hojas secas. No ha habido suerte. Qué lástima. Entonces, no sé. A ver si me vengo otro día dando más calma y como sea la zona por la que está, intento recuperarla. Bueno. Bueno. Después de hacer unas cuantas pruebas, ya habréis visto el vídeo de Félix, por si acaso te lo dejo por aquí. Yo estoy empeñado en que tenemos que localizar esa GoPro. Así que volvemos otra vez al punto del accidente con la intención de encontrarla. ¿Cómo lo ves, Félix? Pues hombre. ¿Cómo ves la moral? Cuatro ojos ven más que dos. Yo he estado peinando la zona un buen rato yo solo, pero bueno, si vamos los dos ahora, pues a lo mejor tenemos suerte y todo. Y vuelvo a casa con la GoPro Hero 10. Perder 400 euros no es algo a lo que uno se resigne con facilidad. Así que había que luchar contra los elementos, echar el resto y hacer todo lo posible por encontrar esa cámara que estaba prácticamente nueva. Donde ha chocado el drone son estos. El drone acabó en la otra vía del río, los motores que encontré aquí. Y yo andando por aquí apagué la cámara desde el móvil y sonó ahí delante, el pitido, ¿vale? O sea que yo entiendo que está por toda esta zona. La verdad que el sitio es el peor para perder una cámara, está todo lleno de hojas. Si ha caído en un punto se habrá enterrado y además podría haber sido que esté en el otro lado del río. Pero lo que sabemos es que está afuera porque cuando apagaron se oía por esta zona. Pero fue como buscar una aguja en un pajar. Montones de horas y de esfuerzo y con la moral por los suelos, la verdad. Allí no aparecía cámara por ningún sitio. Pues creo que ha llegado el momento de asumir la pérdida. Llevamos un buen rato buscando... La verdad que este sitio está increíble para hacer vídeos o para hacer un montón de cosas, pero ha llegado el momento de asumirlo. Félix, ¿cómo lo ves? Lo veo muy mal, muy mal. La verdad es que llevamos un rato aquí peinando la zona y es que con tanta hoja y todo... Como se ha ido la batería pues ya tampoco tenemos posibilidad de hacer que pite o hacer alguna cosa, entonces bueno. Bueno, pues que todas las pérdidas en la vida sea una GoPro, ¿no? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Son gajes del oficio, chicos. Pues así es como acabamos el día. Empezando una guerra de drones y terminando con una misión de rescate que no tuvo un final feliz. Al final, como teníamos las lipos llenas, pues intentamos gastarlo con tomas como estas, que no está nada mal. Pero este vídeo no tendría ningún sentido si la historia acabara aquí, ¿verdad? A poco de editarlo, me escribió Félix y me dijo que había vuelto. Bueno, mejor que nos lo cuente él. Bueno, me he venido semana y pico después de haber perdido la cámara. Veis que hasta ha nevado un poquito por aquí. Y voy a ver si, dando otra batida, hay suerte y aparece. La esperanza es lo último que se pierde. No sabemos si fue una jugada del destino, si la meteorología ayudó, pero la cuestión es que encontró su cámara. Ahí está, la Super Hero 10 prácticamente nueva, recuperada una semana y media después, contrató pronóstico. Y por eso decidí crear este vídeo, porque esto es uno de esos ejemplos donde la tenacidad y la perseverancia da sus resultados. ¿Cuántas veces hemos tirado la toalla mucho antes, verdad? Pues no, ahí tenéis al gran Félix que se empeñó en recuperar su cámara y la encontró. El filtro roto y alguna cosa más, pero totalmente funcional porque estas GoPros están hechas de piedra. Dinos cuál es el contenido que quieres evitar a toda costa en 2022. ¿Evitar contenido? Pues quiero evitar... Espera. ¿Esto lo vas a cortar? No. Me has pillado. Suelo hacer el contenido que quiero hacer casi siempre, con lo cual no he tenido que evitar... Se ha recuperado bien. ...muchas cosas. Se ha recuperado bien. Y espero seguir así. Y ya la última, la última, un consejo para mí. Un consejo para ti. Haz vídeos, te lo he dicho en privado y te lo digo a un público, hacer vídeos que perduren en el tiempo, que mantengan valor en el tiempo y que mantengan visualizaciones e interés en el tiempo. Muy bien. Bueno, pues esto es todo. Como digo, no sé si esto acabará siendo un vídeo o no, pero gracias si has llegado hasta tan lejos y espero que hayas pasado tan buen rato como el que hemos pasado nosotros. Así que lo dicho, un saludo y hasta otra. Ese zumbido que veis por ahí es el drone que nos está orbitando, alguna toma chula veréis. Adiós.